Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Una piedra del camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina, ni nadie que meumber slate Gracias.